Bueno, nuevo directo Man, se ve raro, man, se ve raro, literal Eh, para que mire pequeños es mal amigo A mi es que me lo van a regalar pero Vos lo querías más que yo Igual si yo no hubiera querido regalárselo No se lo hubiera regalado vos, Ruben Eh, bueno, vamos a hacer Jajaja Eh, además lo puedo ver Vos me ayudas a hacer clip Si necesitas hacer clip en arena Para subir la instacón Dale, 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 dale Si ven más ahí, ahí Sin vida me lo dan, porfa Si, estoy en directo Ya me voy a venir Es que... Man, pues si ahorita ya estás en directo, man Jajaja Una partida... Partidas en arena Partidas en arena Ah, no, mam Jajaja, tú estás viendo el directo Man, yo, man Yo empecé a ver la temporada pasada No me juzgues, man No me juzgues, man Si, ah, si es verdad Es que no me acuerdo, loco Sin embargo, a mi, no me juzgues Y la calle está enная Así que... Man, este men, loco Dice, mirá, por que veas que no soy malahonda Jajaja Jajaja Andá hombre, vos la... Vos, ahora... Vos... Ruben Uy, se pasó Jajaja Se pasó de lanza Man, literal Literal, se ve raro, literal, se ve raro. Oh, Jack. Ah? Si no querían nada, este Rubén se le iba a regalar a tu hermano. A tu hermano un baile. ¿De qué? Que, 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 que si este Rubén no hubiera querido nada. ¿Dónde cabamos? ¿Dónde cabamos? ¿Dónde cabamos? No me hubieras decido nada. No me hubieras decido nada. Se le iba a regalar a tu hermana. Dicho. Dicho no decido. No, no, no. No, 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 no. Deja tu like. Si no hubiera decido nada dijiste. No, no. Hey, Alexi, ¿dónde vas a caer? No. No. Este man de Alexi no llega. No me lo borro. Va señorillo. No cayó nadie, va. Yo no me dejo comentar. 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 Es que escribí un hito grande en el chat. Ya no me dejo comentar. Veníte, Laldón. No cayó nadie, ma. ¿Te saliste del directo o qué? No, aquí sigo. A mí me suena que éramos una persona me está viendo. No, no. No, entonces Alexi se fue. ¿Dalón? Te pago. No que me había ido, loco. Del directo, man. No. Ahora sí, ya. Y vos te compraste el pica hielo, ma. Yo sí. Ah, Alexi. Jack. Ah? ¿Dónde caíste? Acá, señor. Yo con vos. Yo con la cámara cae en un fusil verde. Venga, no hay splashes. Que te iba a llorar. Pero, sólo que hay un problema, Alan. Se escucha súper bajo, man. ¿A poco? Mmm... ¿A poco? No, hombre. Man, ¿qué es eso? Yo estoy bailando. Man, ¿quién me da mínimo, porfa? Yo no tengo. Uno, por lo menos. No tengo. Vamos a la club, loco. Acuérdense. Te echaste splashes, Alexi. Simón. Escucha, yo tenía más, bo. Yo no sabía que ustedes estaban aquí. Yo te dije que nos echamos splashes. No, cojo, no. Yo no sabía que ustedes estaban aquí. Este es el lado donde tenía splashes. Se los echó él solo. Ajá. 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 Man, dejó el sándwich que se va a unir a la como que a las una. Ya es una una y todavía no se meten, man. ¿Alón vas a venir sí o no? ¿Dónde están? No, no te sigas. No te sigas. No te sigas. No te sigas. Ve al slurp. Maje, ¿por qué solo tienes un espectador? Voy a reventar al slurp entonces si no vienen a él. Ya voy, ya voy. Ya lo reventé. No, qué culé. Ah, qué mentirón. Ajá, ahí sigue. Ay, sí, qué pajero. No le voy a dejar tocar, man, que está sin cuenta de vida. Pitos grandes. No, amigo, que me desmonitizan el video, man. Y es que, no, es que no te van a pagar, man. Simón. ¿Y a cuánto te han pagado, man? Nada. Eso, hijo de... Te pagan hasta que tengas... Ya me saco, mi loco. Y te pagan 100 dólares. Maje, este, como te dije ya que... Si vos no me lo hubieras pedido, iba a regalar baile a esta... Esta, Valeria. Ah. Ah. Man, es verdad que la combate quita más que antes. No, loco, quita menos. Y no era que me lo hubieras regalar a mí. No, yo te digo, si vos no hubieras querido nada ni... ni este ya. Lo hubiera regalado a Valeria. Y te dije que alguien por qué me asleep después. Sí sí sí. Seguí desde aquí les dije... Fácil aquí Dile a Alexis que decía si nos hubiera regalado a mí Si no habías pedido eso, lo hubieras pedido eso, lo hubieras regalado a vos. reference Void ahí,rels calor aquí. Dile a Alexis que si no habías pedido al Valeria, se lo hubiera regalado, a vos. Ah wasn't Helго. Dec rechts, donde formalmente no hay συ. Distuspílisto 2. Hicarse la wowedadá ya, la boa. No me veo, ¿verdad? Me dijo tonto Taxi Me dijo tonto ¿Vos, Lalo? ¿En dónde estás, Lalo? Acá abajo ¿Qué pedo que usted está peñando? Buenísimo, buenísimo Buenísimo Mándame a pescarlo Ah, mi escopeta ¿Qué están? Están en la bóveda ¡Ah! ¡Ay, acá! ¡Voy, voy, voy, voy! Lleva a mi, sigue vivo Quítate la pistolita, va a mi misma, Lalo Está aquí conmigo, está aquí conmigo, está aquí conmigo ¡Ah! Buenísimo, buenísimo, buenísima, buenísima Lleva a mi, Lalo ¿Qué dijo? No, man, escoltan, hacérmelo Es un amigo mío, man Vamos a jugar No sabes por qué Man, yo voy a agarrar la bóveda Me esperaste, man Ay Yo me voy a ir a la bola grande, man Yo voy a splash, yo, man Agárrate la compra, la compra Sí, man, yo la agarré, yo la agarré Man, déjeme el loot, me fui, loco Pueblo Ah, yo también, man Iba a agarrarse esas armas ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo Valeria, man? ¿Eh? ¿Por qué te hiciste? No más, ninguna De hecho, yo, 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 una me la dejé tocado, man El alón hay botín Ya voy, ya voy, ya voy No tenés más flash para llevar Venga, venga, que el alón ocupa vida Gracias Oh, man, ¿cuántos tienes? Como que vengas, yo no estás en la partida Bueno, que lo ayuden, pues Pero estoy viendo la partida Qué paja, si no dejan Ah, qué paja, ¿eh? Ajá, si no dejan No, no, man Que paja, no me dejaron casi nada de loot Bueno, como quiera tengo combate Legendario, es lo que importa Bueno, por lo menos tengo arma Tienes un montón de cosas Solo una cosa azul tenes, loco Decía, a ver qué cosas tiene A ver si es verdad que no está bien Mira, tiene un fusil azul, una combate legendaria Esa cosa que es súper spamera Que tiene 100 balas Y yo creo que Un chame Es verdad, Lalo Simón Ay, entonces sí está viendo Y es que ya pusieron el coso para Para ver en la arena Mira esto que nos deja, ve Oh, loco, por el directo Lo está viendo, maje Ah, sí, cierto Es que este man no ha hablado Es que este man no ha hablado Man, todavía te dijo esto por el directo, no, man Manda fútbol y te empolgo Man, por qué le disparas a ese man al mí Mal, no asusté, man No asustaste, hijo, una persona tras de mí Jajaja Ahí ya hay una persona a ver No, 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 no Mee, está deja de estar broñando, maje Oh, no, espérate, espérate Ah, no, es un bot de estos Jajaja Ay, parate, loco Ah, déjate pa' Dale, pues, pues ya paro, ya paro Ahí, 60, ahí, 60 Oh, 63 en el cuerpo La combat, man Man, la combat en una va Te lo juro, ma No sé, ma, no, no Me siento, 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 me siento. No, 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 ni lo remataron, lo remataron, lo remataron, no, no, no Que hueva con la bomba Vos, vos ya que escopeta anda Bomb verde Ah, igual yo Man, mira la mano cuando, cuando brinco, la mano de, del zombi Guay Que pedo, po Mira, lo que es que me está metiendo la de tuyo, va Que? Que? Ojo, man Que pedo Ah, mamoncita, mija Por donde? A ver si hay alguien aquí Estraco en el directo, Alexis Si, si está No, pero estoy en la partida, no No, no estoy Van al top, a que top lo dan? Ah, al 20 creo No, a 13, como 15 Yo voy, yo voy full, man, yo voy full Man, que se haya llevado los... Cuando, cuando tenga el top, vamos por ahí antes Claro A full Man, esa, 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 ese, ese, ese skin que anda la long que bui aquí hace cuando caminas Man, ya, como vete así, bien loco No voy a estar comiando No estaba caminando como un bocho, loco, así loco Ahí va No mames No manches, weón No Pongan de todo la mítica y vamos con esta skin, con la... con la futbolista, todo Raca, taca, taca, taca Yo no tengo ese skin, man ¿cual? Ah A mi no me faltan dos desafíos A mi no me faltan dos desafíos ¿Por qué yo te estoy ayudando, maje? ¿Qué? ¿Ayudando a que le... le estás ayudando, man? Le estoy ayudando a todos los bots que se salen de mi clan que se metan al del, maje Ay, oíle, esto de Iker, po, esto, man, te gana, loco, po. ¿Qué, pero comparado al nivel de los otros, Maje? Ay, sí, 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 cómo no, pero, no, tú no te habíamos robado nada, loco. Yo sé, yo no estoy diciendo nada, Maje, igual hay que... Oíle, promo, dijo, nos está ayudando. Mal, mal. Oh, espérate, este es allá, 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 gente, ¿ya? Man, y, man, y a Iker ni... 110 a 1, 110 a 1. ¿Tú, no? No, man, mató. Allá, allá, donde, dónde, allá, 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 allá. Uy, está blanco. En ti atrás, en ti atrás. ¿Tú te hablamos? Puto de mierda. Corta el video, man. No, man. Man. Man los matara, ayuda. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. no lo conoce está viendo el directo loco man man loco este mendiel le estamos ayudando dice el menos y ahí que no le dijo que se metiera en nuestro plan sino que y que él se quiso hoy le dice que le dio hoy esa mamá yo no digo nada yo no quiero hacer la guerra mundial 3 hoy es pero yo en instagram si lo ayudemos le di promoción o la luz pues si vas a dar algo dalo sin esperar nada a cambio más reclamando lo es que no estoy reclamando está pidiendo mantendiendo está diciendo de que les ayudaste de que no sé qué es que un pozo es el que me dijo pues no estás ayudando en nada y lo podríamos que número le pongo a la futbolista loco el 23 el 23 de mi canal el 23 dale al 99 no hay 7 el 7 el 7 es r7 más el valor del mundo nada más para el 23 de nuestro plan de como el 20 como el 23 23 yo soy la que no voy a ganar delito ya no podemos todos vamos a sacar el clip man lo ponemos todos yo yo lo tengo esta loco y la del pack y la del pase y cual la del pack man que te compreste el pack de 20 dólares de 5 loco 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 man que ya te sazones mis esquinas favorita de 5 loco 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 como nosotros queramos es vamos a tener la sinus Pongámonos el pico del pack A mi no A mi no me ha metido Ahora si me ha metido Que pico, que pico nos ponemos Lalo En el pack A mi no me dieron nada No me dieron la skin No sé man Este es el pico del mismo pack Quiero ver, que no me has cargado No me he cargado, espérate ¿Ese? Oh, si es verdad ¿Donde acabamos? Vamos a parque, es donde morimos Dale pué, dale pué Mantengo un lagazo Yo ando a 90 Dando 100 mil Esto es también del día, loco También del día, loco Vamos a perder ¿Cuánto cae? ¿Cuánto cae? ¿Cuánto cae? ¿Cuánto cae? ¿Cuánto cae? Man, es que no le disparan a la otra gente Hasta que no estén en el top Si, cierto Pero ahorita ya perdí 60 puntos, po Man, si quedamos en el top Para que nos den los 60 puntos Yo ya subo de división ¿Y qué estoy? ¿Y qué estoy diciendo? Ni yo sé Voy a dormir y a bañarme Una llama Man, yo voy a estar directo como quien sé cuántas horas, man No, me he dado Qué pedo que no hay ni una arma ¿Qué está? ¡Cheque! Cheque pues Cheque pues Cheque pues ¿Por qué ese babo? No sé Porque que eres loco Que le da la gana He mori Pero debería ser la manuela Man yo cuando te conocí loco Vos editabas bien rápido la pared Dios, no sé qué te pasó, loco. ¿Quién? ¿Cómo que ya te gano, loco, ya? ¿Quién, vos? Yo, loco. ¿Vos a la luz? No, yo a ti, yo a ti, loco. Ah. No, él a mí ya volaba, mamá. Sí, mamá, que piore un montón. Sí, loco. Todos dicen que no. Dios, Dios, que sí. Loco, o sea, antes, loco, mi gata, tu hermana, me decía. O sea, cuando le pregunté que si era pro, no, pero mi hermano, ¿quién me hizo? O sea, ala, entienden yo. Pero, o sea... No, mamá, yo no estoy viendo el dinero, tu hermano. Cuando hice el primer POP, sí, yo era más malo, loco, pero... Tú me ganabas, loco, y hoy yo te gano, loco. Tú, ya, no sé. En peoré un montón, antes solo pegaba 200, po. Está loca una rata grande. Porque ya no tenía amigos para jugar y dejar de jugar Fortnite por un tiempo. Y jugué ese tío. No, 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 mamá, me dices. Ajá, un buen tiempo no jugaste, porque yo te tenía en la cuenta, pero en... Vean quién es el RNG Fortnite, ¿no? En la primera cuenta, loco. Ah, es el Rubén, ¿no? Es el RNG Fortnite, ¿no? Ah. Es el RNG Fortnite, ¿no? Es el Rubén, ¿no? Pues le tiro el escudo. Me lo llevo. No sé, man. Lo que buscará. Lo vas a tomar, eh, Laldon. Yo sí, yo sí. Yo quiero hacer un escopeta, loco. Yo quiero hacer un escopeta, loco. Ah, bueno. ¿Qué fue más atrás? Hey. ¿Y de qué país sos vos, Laldon? Yo de México. Ah. Pensé que era de Honduras. Yo soy de Honduras, vos de aco. No, man, es que yo tengo un centro de Honduras. Yo soy de El Salvador, güey. El país que tengo un presidente. Ah, per. No, el peor presidente es el... No quiero decir nada porque... A lo mejor me demanda. Sí, 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 sí. No hay peor. Me van a mandar a volar. Da volar, man. No, D-Man. Die el nombre, loco. Como que te estoy escuchando aislando, sí. No hay peor, loco. ¿Quién es el peor presidente, vos, Laldon? Bueno, para mí... Es el tú, 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 tú. Sí me entienden, ¿no? No, loco. No, no te entendí. Goza, goza, ya que lo entendís. La pum. ¿Qué? Lo entendís, ya lo que digo. El de la trompeta, man. No, man. El de la trompeta, dice. Qué pelo. No, es una... Es fácil, man, es fácil, man. ¿Quién, vos, Laldon? ¿Quién, man? Trompeta, man. Trompeta. Oh, Trump. Trump. Qué peor. Donald Trump. Yo nunca dije eso. No, no, no. Tú, y, te, Trump, loco, es el único nombre, ¿verdad, Jack? Sí, man. Puede que sí, puede que no, man. Ay, loco, ya, 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 ya. Lo dejo de paz. Man, como que en este lugar, como que casi no hay nada en Halloween. Ah, acá hay un drop, eh, acá hay un drop. Una maldita loca, una ratatá. La ratatá. Una ratatá, cuatro acá. Please, please. Man, todo el de la trompeta, dice. Oh, revivieron a alguien, eh, revivieron a alguien. Uy, uy, uy. Acá, acá enfrente. Uy, dos personas revivieron a todo un trío. Vamos, vamos. ¿Cuál es el de la trompeta, oh, man? Se están escapando. Se están escapando, sí, cierto, sí, cierto. Se fueron en carro, se fueron en carro. Vamos, vamos, vamos. Volá, volá, volá. Corre, corre. No, cerraron. Escaparon en dos carros. Ay, atrás, atrás. Man, qué rata, qué rata. Fue eso, el carro fue una distracción, man. Te lo juro. Una acá atrás, eh. Y me mata, loco. Yo con rifle y él con pura... Escobeta. Oh, no, 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 no. Oh, no. El boneco. No, man, quedó a nada. Vení, Alexis. Man, yo te peleando, loco. No, man Mira que rata, man Buenísimo, buenísimo Buenísimo Buenísimo, buena Buenísimo, buena, buena Buenísimo, buena, buena Yo tenía una escopeta suya al mastigo eso, eh Mira, rata No No Qué feo es con el micrón Qué feo es con el micrón Cállate de la locura Jajaja Jajaja Lo vas a pensar Jajaja 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 Man, este skin no No puedo jugar con este skin Voy a poner mi skin mejor Jajaja Te juro que el carro fue una distracción, literal Sí, loco Yo pensaba que ahí iba todo Jajaja 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 No sé, yo a lo mejor me quedo con esta Tienen esta No Man, voy a invitar mi hermano No, loco Re неё loco Qué hueva normal Sí, lo Vas glove Sí, lo Dale, dale, pues Then невleben Cuando nos metamos, lo hitabai Y cuando nos volvamos a salir, lo sacas Y después lo, ves Lo cerra Que pedo Si, flojaja Para que Para que con el bendito local acto y está aquí en el mapa puesto para la tuba simón no sé spider-man un personaje favorito tomar el maldita loca una rata está bueno es el mío man mi persona favorito de marvel con este personaje favorito de marvin tony stark el mío es el spider-man por eso me gusta esta esquina esta esquina es como spider-man me gusta los poderes de iron man no tiene poderes en una armadura no tiene poder que peor donde se tiró el otro y vamos a parque ama que me voy a ir a la casita igual yo ya no llego hasta allá lo cual ya no llegamos para acá ya no llego para mirar lo que llego como hasta aquí man llego hacia la grieta de acá llevo perdido como cuatro horas y ahorita ahorita voy a ver dónde es mi hermano me comentó y mira de un sal lo ve para acá 8 mira no yo también man todos caímos horrible y van a matar primero seguro es que parque man que horrible es el lugar no me gusta si man desde que pusieron los poderes y man no me gusta para arena ni a mí a mí no hay en publicación hay todo chill pero no si man en publicación pero en arena que hueva yo caí aquí y yo ya voy a morir no se mata tu madre y te creo ah no se va a matar tu madre y te creo y te creo de que te creo de que te vas a morir te creo de que te vas a morir man literal ustedes tienen mas vidas que yo te creo que eso es el mejor de todo el juego uy uy va uy va papi chulo eh papi chulo se caí no me caí man yo que yo que ya morir man yo tengo alguien acá conmigo man tiene gente loco ahí voy ahí voy ahí voy no ellos tienen escopeta yo no yo te llevo el cubrito ahorita no como que ahora me quiere construir esta papada yo tengo chile loco llegale voy a ese maje man oh aca esta mamon esta aqui en frente man ademas tengo que pasar por ahi para todos vengan de fondo en mi loco ah me boto el asqueroso man voy a ver si tengo grieta man son dos no man no man es que es que pa que caemos asi man no yo mejor me salgo a la partida no ya no me salga no me salga no me salga no me salga no me loco eh que llora man si llora no me la loco no pura paja aqui man me da todo un triot completo yo ni sin escopeta man ahi voy ponde vos ya que ya vengo en grieta ahi vos que perdiste el punto la loco no es mi problema si man nosotros vamos a conseguir el top y mas kills si loco estos puntos porque sirven man si man la tarjeta man si man la tarjeta man este man no la alcanzaban por la tarjeta man si la alcanzaban man si la alcanzaban man man yo venia en el aire en grieta bórdalo pero era todo un triot completo tenían de todo man yo iba a sniper a uno y ya loco mira eh agarralo agarralo tomatelo vos voy a cambiar pues las camas dale 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 tirame las camas yo yo las llevo yo las llevo aqui te las dejo porque si no se van a si te las tiro van a quedar ahi puestas yo se yo se pero mas la zona no hay esta grieta yo vine de parte no para que te veniste aca va ah para que te veniste de alla porque para que venes y estabas ahí ando carro esperate no no esperate voy a la toma de la zona ahi la lon es que perdió puntos y le toca esperarlo si ma por aqui eva si por ahi que hueva esta relazada yo tengo una escopeta de esta ay 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 que no se manejar por donde es vale man yo ahorita vengo voy a va al baile man ah yo voy al baile man la gente o la calle por aqui por aqui por eso lo decime de izquierda o derecha ahi es recto o recto vale todo recto va si ma hubiera agarrado el ferrari va tenemos que ir por industrias en carga ay man nos van a reventar el carro mira man mas que hay gente este loco rodeemos 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 man mas lo que vamos a tardar rodeando y ese carro que ni avanza carro basura haran material de estos buses loco uy man gente o es un bot venga ya vine loco no pero nos tiramos nos tiramos viste corre corre bájate de este carro basura corre que nos van a estar es que como con poca mas elástica ven ah no buenisimo hay que reventarla hay que reventarla viste mano rosa esa bala si loco y ni nos pego vente un trio lobo no de donde loco y ahí arriba los camperos loco ya los mataron o que ya que me voy a estar loco no ya vienen ay ya estas muertisimo man es que como te van a caer así los gays que bombián raras es que un lado se va a jugar así ay me voy a salir vete mejor la talón pues me voy man que huevo a ellos me sacaron chico pues yo me voy no podemos darle una arena solitaria mejor nosotros dos vamos a ver 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 luego me ando invitando el otro no vamos a ver y vamos a ver Bueno, a ver si la podemos hacer, gente Vamos Acá no No, ¿por qué? ¿Por qué hice caer para acá? Eh, pues mi primer directo fue una cagada No creo que le vaya a volver a hablar a Alex también, ¿no? No, yo creo Bueno, pues ¿qué se le puede hacer, no? Gente, ellos me sacaron, ¿no? Pues yo me salí, ¿no? Vámonos Primera eliminación Bueno, vamos a ver No, no, Fernando, yo no te expulse, man Fue este, fue el otro man, fue el Rubén Yo, yo quise que te quedaras, pero... Yo hasta les dije que no te expulsaran Pero bueno ¿Qué se le puede hacer, no? ¿Qué se le puede hacer cuando no eres líder? Si quieres hacer el directo conmigo, pues... Invítame, ¿no? Pero a mí no hay problema Vamos, gente, dos eliminaciones No creo que la veamos a ganar Pero bueno, hay que hacer lo que pueda No, como peso en este juego Oh bueno Oh, mano, mataron Ah, ok, Fernando, ok No hay problema, no hay problema Protéjame, perro Ok, no hay problema, eh Soy yo, que es más fácil en solitario que en trigo Oba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, eso está bien, arriba Ah, qué paja Ah, qué paja Ah, ahí está el otro Lo llevo ¿Por qué no? No, yo pensé que era una de estas de Iron Man Pero es mejor una Scar 60 puntos de subidón Vámonos Quedamos en el top, gente Quedamos en el top, eh Podemos cambiar la escopeta Nunca voy a entender estos robots No hay, el gancho Bueno Vaya, qué suerte No creo que la ganamos aunque tenga este loot Uy, me voy a tener que ir en el En la crieta Les digo que la entendí al robo Le entendí Uy, what's up, what's up, my name, y John Cena Uy, pelea, pero no me meto Me meteré Comenten, comenten ya Las dos personas que están viendo Me meto o no No, mejor no Oh, sí, acá hay una grieta, acá Me meto No, no, bueno, pues no No, estás de paja, ¿verdad? Ay, hijo, ¿y ese ahí? ¿Y ese ahí? ¿Y ese ahí, Macis? No, incluso la zona está más lejos Gente disparando Ah, va, 30 puntos de subidón No, no, vamos a meternos No, vamos a meternos Me lo echo yo ¡No! ¡No! ¡Ya me morí! ¡Ah! ¡No! ¡Rayos! ¡No! ¡Qué mala suerte! O por lo menos subimos de división a Liga de Esperantes ¿Ustedes qué dicen? ¿Juego más arena o solitario? ¿Turnos? ¿Cómo que turnos? Ah, la pena me doy cuenta que Galactus está bien cerca ¿Gente? ¿Le doy partidas públicas o...? ¿O le sigo de arena? ¿Gente? No me dejen así Por favor Vamos a ver A ver, a ver Gente, ahorita vengo Voy a tomar agua Gente, ya vine A ver, gente Díganme, ¿sí o no? ¿Juego más... Más arena o... O hago públicas? Ustedes dicen, ¿eh? Nadie No, pues la vamos a dar un poquito más arena Porque no los aburra Ahí va, que el Dani me está invitando ¿Cómo que no sabe? Bueno, voy a invitar al... Y otro Dani Que me está diciendo que lo invite Mejor ahora somos públicas, gente Porque si había arena de dúos A lo mejor La hacía en arena A ver Si no me la acepto Pues no nos ponemos a jugar arena No, no la acepto Vamos allá Bueno, pues empezamos mal El directo Pero Todo se arregla, ¿no? Vamos a ver ¿Qué se le hace? Sí, vamos al top otra vez Al top 60 puntos Sería Sería Genial Literalmente Genial Porque apenas Vamos a ir a una hora De directo Y pues nada más Bueno, y se fue alguien más Pero no importa Gente, mañana Bueno, el único que me está viendo Mañana Participó el tornado de ¿Cómo se llama? Del De este Death Devil Del hombre sin miedo Ala, ya me quitan los puntos Vamos De subido Vamos otra vez Para acá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Para allá Vamos para allá Para allá No, no Ahí viene nada más Una persona No Es que soy tontísimo No voy a dar un arma De arriba De la parada Vámonos Vámonos Para casa Unos escudos 50 Literalmente Eso se parece al cubo Al cubo De la temporada 5 Si, no De la temporada 5 O la 6 Qué Suerte Tengo Venga Ya la suerte Que estoy teniendo Ahorita Cofre No sé Si nos arriba Entonces Debajo De este piso Para que nadie se lo lleve Agarrar Agarrar materiales Luego A ver si podemos Agarrar la grieta Si es que podemos Agarrar Tengo preguntas ¿Tengo materiales? Sí, no tengo Pero bueno 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 Uff, está lejísimos eh Vamos Una kill Siempre me asusta cuando Se hace de noche No porque tengo la sensibilidad De la vista Más o menos Pero Tengo Como que la vista aquí Se ve todo oscuro Bueno Para mí No sé si para ustedes No Ah Eso sí le dio ¿Qué? Te haría Repito Que se puede hacer Esto con la Con la grieta ¿Es en serio? Hay para los de Fortnite ¿Cómo esconden? Bien Bien Los Estos Los esconde bien Va Grieta Grieta Grietita Vamos Vamos para la Zonita Tería épico Que me hicieron Otra vez Dale Dale Vamos Grandón Vamos a darle El bus Vamos Que ahorita No Porque Estoy en Partida Vamos Vamos Para la zona ¿En cuál top Me dan los puntos? ¿En cuál top? Stop Pues Ahí va Esto no fue ¿Qué? Oh para dada dora puede gente gente pero aquí al ximo Muerto para tu casa, papu No, en serio No, tenía una POM legendaria, literal Vamos a votar Vámonos Qué estrés Para que se te quite el estrés Ahí va, ya tiene la de Mystic Brandon Brandon, 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 Brandon Brandon, 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 Brandon Brandon ¿Estás haciendo el directo? Ve a la casa de Ángel y dile que estoy en directo Ve a la casa de Ángel y dile que estoy en directo Ve a la casa de Ángel y dile que estoy en directo Ok Sí, va Estoy en YouTube Eso sí, creo que a lo mejor Este, a lo mejor hago videos por Twitch No sé Bueno, bueno, bueno Uy, casi No Casi se hacía el baile de Copyright Les juro que si hago ese baile Me desmontizan el video y ya nadie lo va a poder ver Me gusta este Literal, este Creo que este me gusta más Que todos estos Que todos los de Marvel Que todos los de Marvel Tenéis el video Tenemos una edición Gracias Ve a la selección Que todos los de Marvel Y nos lleven Y nos llevan bueno ya le dijiste a donde está en su casa pero ahorita va a ser yo en el video si 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 estaba le dije ya ok te acuerdas de Alonso te acuerdas de Alonso yo lo tengo en whatsapp ahora que le vamos a dar cabo de marvel o hay que darle cabo de marvel para practicar para mañana y a lo mejor hago mañana otro directo pero de pero del torneo ángel se unió en el stream dale mañana no sé mañana no sé que horas ¿cómo estás ángel? ¿cuándo tiempo? va a ser a la... no es que no es la hora parece que va a ser mañana ¿qué va a ser mañana? ahí va que me manda el mensaje ¿tampoco? oh my god oh si ángel puedes jugar mañana como que ahora te dejan jugar como que ahora te dejan jugar como que ahora te dejan jugar ¿qué poderes te tocaron? uh a las ocho nada más tarde ángel y que sea ahora yo no me levanto ángel ya está uno ya está uno ya está el de el man uuuh ángel que yo me levanto las 12 ángel no te dejan jugar más temprano ahí te van ahí te van los dos muerto uno muerto uno muerto uno uuuh todos los dos ¿dónde están? ¿dónde están? papus no casi cuidado 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 ah ayuda ah me mató sí un poco uy que lagazo ayúdate aquí tengo los dos muerto uno muerto uno acá papu buenísimo 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 uuuh ¿tienes el warzone o cuál? ok 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 ay papá ayuda ay me mató la zona me mató la zona ayúdate si nos juzgamos la zona si nos juzgamos la zona no me mató ayúdate ayúdate ay porque aparecemos abajo no Brandon Brandon no 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 te mueras no Brandon no ya la ganaron ellos Brandon es que por qué aparecemos abajo ¿dónde está la zona? ¿dónde está la zona? es que Fortnite tiene que arreglar este bug ¿dónde está la zona? es que Fortnite tiene que arreglar este bug ¿por qué aparecemos abajo? en mi pregunta ay que lagazo no 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 porque tienen que hacer ese baile literal ¿por qué lo tienen que hacer? si mejor jugamos duos ángel no te lo puedo decir ahorita porque estoy en este en directo y me lo y pueden agarrar mi número por eso pero Brandon te lo puedes ir ahí en tu casa voy a prender el aire acaso está el calor ahí está ponte duos 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 hay que darle duos ponte ponte yo tengo que apagar las notificaciones a mi teléfono cuando ya estemos en directo cuando estemos en directo apagar las notificaciones a mi teléfono cuando ya estemos en directo no a lo mejor más en copyright el video es que es que no sé para qué o sea no me quedo que hayan puesto unos bailes tan chidos pero pero para los youtubers es en serio me lo van a hacer copi rey vamos 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 Oye, como que no le pusieron Tantos adornos de Halloween, eh Uy, que lagazo Oye, como que no le pusieron Tantos adornos de Halloween Que lagazo Oh, sí, ya sé, Ángel Ya sé que no me voy a venir Yo quiero que venga Spider-Man Pero yo quiero que sea como gratis, ¿no? O que hagan un torneo de él Como que late Ah, sí, ya sé Oye, ¿sabías que hay un glitch de daño a caída? De foda, manch Oh, están aquí, están aquí, están aquí Paola, kill Cuidado que hay una gente acá Muerto uno A pico Ay, que se me olvidó leer los comentarios Espérate Ah, poco va a venir por la ayuda Oh, mini Oh, what the flip El Ángel, ¿quién es ese? Ok, ¿quién es ese? Sé que eres tú Pum, 180 le pegaba A ver, a ver, a ver, a ver Ángel, pues si ya está Capitán América de los Vengadores Oh, o sea, ¿el del que no tiene casco o cuál? Oh, o sea, ¿el del que no tiene casco o cuál? Toma Ay, qué susto La araña me asustó Ay, qué susto ¿Eh? Uy, qué lab, me está dando Oye, vamos a la zona, vamos a la zona Ey, qué es un eyepatch Oh, bueno Minis O sea, la zona que quedan dos minutos Vete, a lo mejor acá hay una eyepeta Simón, hay una eyepeta okay, vamos a la zona que quedan dos minutos Vete, también le echo gasolina Hola, hay una eyepeta No, 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 quita la música Quita la música Que el copyright Copyright, copyright Copyright Que quita la música O bajate, 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 bajate Quita la música Copyright, copyright, copyright Ya quité Quita la música Yo quiero más ¡Puérate! 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 ¡No manches! Está bien lejos Veo Sí, obvio, Ángel Nada más que... como que horas Un chest, hay un cofre, un cofre ¡Mira, mira, mira! Ahí te la llevo, ahí te la llevo A ver, a ver si me levanto temprano, Ángel Tengo botequino, no te preocupes Uy, hay gente disparando, hay gente disparando ya Toma, toma, toma Cuidado, cuidado con esas cosas, no dispares, no dispares No dispares ¡Que no dispares! ¿Dónde hay gente acá? No dispares 30, 31, 30, 31, eh ¡Hala! ¡Gente! ¿Cá hay gente? ¡Brandon! ¡Brandon! ¿Dónde estás? ¡Brandon! ¿Dónde estás? ¡No! ¿Qué es eso? Ah, vamos al... al lobby ¿Es lo que... se mueve... en la stream de... en inglés? ¿Estás viendo el stream? ¿Me estás oyendo el stream o del game? Y... Pongila... Perdón... me dices... me dices una cosa... y ya puedes una dana de las... cuid putocitas... ¡Hay minis! Ya las agarré desde... en minuto Si hay muchos streams No son así No No copyright Ah no Brandon tu te fuiste al stream Mira la copia barata No tu Porque me sale que en Amazon hay una persona y Angel le hizo un comment Oh si es cierto verdad Mi hermanito ¿Cuánta gente lo está viendo? ¿Cuánta gente lo está viendo? Uy que se me apagó el de este Uy que se me apagó el de este No hayLP ¿Qué se me apagó el de este Pero no la llevamos No, se me acabó la pila No, no tengo pila No, luego un superbrother No, no tengo pila No, coño No, el chorge Es que mi hermano tiene el cargador No, es que mi hermano Voy a esconder acá y voy a buscar un cargador No, no, no Ya vine, ya vine Christopher Figuero Hola No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, el cargador ahora ya no sirve o qué No, no Dijo hola a Cristo, ¿verdad? ¿No disparan a mí o a ti? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No, no le dije hola No No ¿Tengo escopeta? Vamos, vamos a la zona No manches, la zona está bien lejos Ah, era un chopa, un chopa, un chopa Un chopa Así le pusieron en el juego Una, oh, una experiencia Oye, se escucha una moneda, eh Rompe todo, rompe todo Oh, acá está Ahí va, subí de nivel Mira, hay dos botiquines y no los agarramos Pero no importa Casi no te escucho Y aquí podemos agarrar material, aquí podemos agarrar material Mira gente acá Me lo mato yo Pobrecito no tenía ni un arma Otro helicóptero Mira un helicóptero Tengo splashes, tengo splashes No, a tomar por saco El helicóptero Buenísimo, buenísimo Escanealo, escanealo, escanealo ¿Dónde está? ¿Dónde está el compa? Déjame las balas de escopeta, déjame esas balas No, qué conmigo Déjame dejar balas de escopeta Oh, está allá abajo, está allá abajo Déjame las balas de escopeta ¿Cómo? ¿Por qué te echas en el botequín? ¿Qué me atrasa al 100? Uh, mira, me dio igual a esa escopeta Uy, gente, gente, esperando, eh Eso es mío Está para acá, papu Uy, qué lag Muerto Platanito, un platanito Don't you feel sorry for me We both grow on trees Déjame te remato Oh, porque si me matan me da vida Porque luego me matan Luego no sé qué decir Porque tengo bastante lag Muerto, una bala A ver, pensé que tú ibas en troca Mirá, más rumos Mirá, más rumos Aunque que no lo puedo decir En directo Porque luego me lo roban Como que lo siento demasiado laggeado Oh, coche Hijo de tu mamá Es que ahora son un ratón Hicieron rivar Eh, eh, robar Hicieron rivar a alguien ¿Por qué tengo bastante lag? Tengo 50 de pin Y tengo lag No, ¿por qué tanto lag? Sin escudo ¿Qué dices? Ayuda Brandon, ¿dónde estás? ¡Brandon, ¿dónde estás? Me mata uno ¡Brandon! ¡Brandon! ¿Dónde estás? ¡Hombre, Brandon! Nada, ¿no tienes nada de loot? Te lo gastaste todo en el mí, ¿verdad? Te lo gastaste todo en el mí Nada ¿Dónde estás conmigo? ¡Brandon! ¿No ves que estoy... ¿No ves que me matan? ¿No viste que me mataron? ¿Dónde estás conmigo? ¡No! Yo me fui a hacer fight Yo dije Hay gente, hay gente, hay gente Y no te fuiste para allá Te fuiste corriendo No, porque en el juego sale No, sale diferente ¿Qué? Brandon, pero enfócate más en el juego No, en el directo No, no, porque no es lo mismo Porque la... La stream se llama La stream sale bien late Pero no te dejes enfoques en la stream Hazte enfoques en el game Por eso está jugando Pero no viste que me mataron No, no viste que yo me fui Para ir a hacer fight Mira, por lo menos me maté a uno ¡Feldo! 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 ah no importa ángel ¿Qué pasó? Y que uno trae un sniper Y dije, uh, un pelando está muerto Y que el otro está... Oh, y no, estáis un tipo de dance Estáis un tipo de dance Por mi culpa Oye, oye, porque tengo la skin Ay, me sale No, dale cancel Cancelar Cancelar Mueve el lobby, mueve el lobby Oye, como que lo tengo todo Oye, porque me salió todo diferente ¿Qué? Me salió que tenía la skin de Groot Y todo eso ¿Por qué me sale que tengo la skin de Groot? ¿Qué? Ahora sí, ya Ahorita venga, voy al baño Ahorita venga, voy al baño También vine a la parte ¿Qué? 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 Gracias. ¡Pasa, guacho! ¡Ahí está, ya vine! ¡Pasa, guacho! Tengo ganas de jugar a arena, pero no. No sé, Ángel, no sé. Ah, no sé, Ángel, no sé. Que tal vez haga 3 hours de stream o 2 hours. Que tal vez haga 3 hours de stream. No, no. Está muy bien. Ah, me faltan 2 niveles. Está a lo mejor 4 horas, sí. Mejor a lo mejor, no sé. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Te pegaste? Mejor me pongo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Luego este se llama el list del coptero. A ver. Espérate, espérate, compay Ah, no le puse Yo pude querer ponerle el editorio Wow, el de Iron Man, wow Ya estaba puesto Pongo este Sniper se ve así Chido Ay, concha la lora Ay, concha Mío, 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 mío Oh, gracias Gracias, gracias, gracias ¿Qué les gusta mi intro? Oh, gracias, gracias, gracias ¿Qué les gusta mi intro? Vale, vamos Ay, cayó mucha gente No quiero esta house No, ya tiene esa Muerto uno Ah, ¿se fue la partida? ¿Dónde estás? No puedo creer que casi me mate un bot Bueno, lo que me salgo es un botquín José Manuel Nombre muy, muy mexicano Yo creo que Si hay un El mejor presidente de México Va a ser José Manuel Se va a tener que llamar así Sí o sí Porque es un hombre Digno de ser mexicano Escuchéis paros Escuchéis paros La llipeta Ah, apenas lo toqué Alá, 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 alá Que me mata, que me mata ¿Qué lo mataste? Lo iba a escanear Papu Me han matado los tres Ah, vente, vente, vente Perdón Ay, qué susto Ay, qué susto Ay, qué susto Que fue eso Ay, porque tengo mucho lag Brandon Brandon, ¿por qué te vas? ¿Y sin mí? Lonely Sí Sí, ya sé Ya sé, Ángel Cuidado que hay gente Hay gente en barco 23, 23, 23 Lo quité Ah, me quise en balas No manches Esa arma Cuánto quita esa arma De dos balazos Me mató Cuánto, quiero ver Cómo nos matan Quiero ver cómo nos matan Enganza, enganza Enganza Tienes días de vida Tienes días de vida No, pero tiene a mí No Qué fue Eso, Brandon Como te hacemos No, hagas spoiler No, hagas spoiler No, no me gusta Ya, parale Ya, parale ¿No? ¿No? Raca, taca, 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 taca ¡Párale, ¿no? ¡Párale, ¿no? ¡Párale! ¡Puera mandarina! ¿Puedo disparar? ¡Párale, no! ¡Párale! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Ya rompí el testi! ¡Ah, no tengo este! ¡Oh, sí es cierto, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando Anker encontró el Vendetta? ¿El Vendetta Fish? ¡Párale, espérate, espérate, que me habla mi hermano! ¿Taca, taca, 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 taca? ¡Ah, sí es cierto! ¿Taca Arch это? ¡Amolous! ¿Qué pasa guacho? Ya vine. Voy a invitar Lani. Sí, yo también. No, 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 no. No tengo más creativos. Ya no tengo Echo, ¿verdad? No. Y me cambié los ojitos. Me cambió el ojito de celular. Porque nadie quería jugar conmigo por mi Echo. Ni tú querías jugar conmigo. Entonces, ¿por qué te invite? estoy en directo yo estudié dramaticismo nada más dos personas están viendo el directo quiénes son mi hermano brandon mi hermano por el turno y también el directo mis dos hermanos pero mi celular está la pipa de la pipa de la pipa me invita de nuevo este voy a reiniciar con la invitación de nuevo y eso por qué o qué porque no es que no no se me quedó traba en la pantalla de carga poco entonces me invitas de nuevo expulsan o no porque no se queda ahí todo el día todo el día quién es Liliana Liliana quién es Liliana o qué 2-0-1-1 porque quién dónde sale o qué dice Liliana 2-0-1-1 ¿dónde? a mí pero dónde ¿sabes con él o no? no ¿quién es? no sé solo voy a invitar a alguien creo que era porque ella estaba en la party creo que el monday estaba con ustedes ahora ya nadie está viendo el directo no, no ¿Tú estás haciendo un like? Sí ¿Y vas a ir a esto? ¡Copera ahí, copera ahí, copera ahí! ¿Qué es eso? I'm alreadywan Hola, yo soy Yolo Espero que estén pasando un excelente día Oye, Oye Lallón ¡Lallón! Ey, Brandón ¿Tú que sabes qué le he pasado a Lallón? a ver porque no habla paguado quiero hablar sin paguado oigan oigan miren esto de ver esto si no le da lista yo sé miren la lónzada de 156 hola cracks yo soy yo lo que está lo que es tu youtuber favorito yolo no mi youtuber favorito es este mickey crack soy perro para siempre diamantito soy un perro de verdad a los perros de verdad le gusta el pollo frito a los perros de verdad mejor no canto porque es copyright nada porque me estaba invitando el paguada si no se va a unir cierto no lo invites a la verga con paguada ah tal vez el grupo tan privado bueno público cuando yo te invito a ti acéptame la invitación brandon yo lo invito como 30 veces y no me acepta nada ap chuu ay se me fue el intermigo ap chuu eeehhh vamos la libre la libre la lona que siempre te gusta dale 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 me metió una isla me metió una isla de quien es esta isla esta unida a tu isla bonita mi isla bro que es esto bro voy a ver voy a ver como se llama man ya vas decidí cien mil de que no me gustan estas puertas eh es mi isla es la isla de colestum ay que rico pollito frito ay ya vuelva ya ya me fue el centro diamantito o la jamantito voy voy a hacer directo hago directo o no hago directo ahora no no se no se no se france todos todos manchaste directo yo yo estoy en directo mano ah pa que se desconecta el pa guadana a los perros de verdad le gusta el pollo frito a los perros de verdad le gusta el pollo frito a los perros de verdad le gusta el pollo frito a los perros de verdad le gusta el pollo frito a los perros de verdad le gusta el pollo frito a los perros de verdad le gusta el pollo frito a los perros de verdad le gusta el pollo frito a los perros de verdad le gusta el pollo frito a los perros de verdad le gusta el pollo frito a los perros de verdad le gusta el pollo frito a los perros de verdad le gusta el pollo frito Ya ya había puesto la 1 No me vas a matar Mira, ya llevo una kill A los kills El ya no, el ya me está matando Man, mejoraron ya la comba, mejoraron la comba, eh Qué copeta más fea la que tiene la ala Me acabo de pintar Guapipa, no colifiquen Eso, compay No, es que me están robando las kills cada uno No No Hijo de tu mamá ¿Cómo que no tiene material? A ver, trata de construir Si, tiene material, solo que todo pasa cuando le mata Ay, ya me salió Ay, que anda Te va a matar, te va a matar con la escopeta verde Fíjate Mano chula Si te va a matar Vamos a chicarle No Fíjate Se manta tocadísimo Que rata Que rata, luego dice que la rata es el otro Güey, yo que te hice, güey Me robaste la kill Yo le dije más que tocado Nada, chida con la táctica, ¿verdad? Tengo dobles Tengo triples No, me meto a 200 Wow Madre mía La kill Que le hice a poder No, nunca se kill La lonja No, me metes 150 Bro, ¿cómo sabes que te metí 150? Bueno, en realidad te metí 140 Tiene 3 Ay, no he ganado No, no he ganado 600 Mala palabra porque luego me van a ir en el canal Col Esto no es mala palabra, ל-0 No, bro Ni que Ativu lo banieron, ¿sabías? Ahí me dañaron el canal, pero fue porque yo estaba jugando con un amigo y tengo mucho que hacerles. ¡Hombre! Es que el otro... No, luego el otro es rata, ¿verdad? El otro es ratón, ¿verdad? Bro, miren las kills. Hay que aceptar que todas las kills me las he robado. Eso lleva 9 kills. A tu casa. No me llevo ahí, la escopeta lo que me da rabia, es que el chile muere. Para que cargue el botón como puede ir. No, es que ustedes tienen la combate, la táctica en hambre. ¡El chile muere! ¡Vaya, Angel! ¡Uhhh! Con la escopeta. Ya, bro, pero esa escopeta lo único que resta menos de lo que la van. Tiene que quitar 10 menos ya 20 menos, no Ah, que rata, de verdad Te pegué 200 Quiero detallar Es pa' él Es pa' él ¿Qué? Man, ¿cómo metió 200, man? No, estaba a 30, estaba a 2 de vida Man, ¿cómo que no le quita nada de daño? Tente ahí, tú vas bien, tú vas bien No, me la gana, verdad Gracias Esa aquí le era mía, yo lo de mi blanco Ah, que mentiroso, yo le quité 180, eh Yo le quité 180 ¿Y cuanta vida te quita a ti? ¿Y cuanta vida te quita a ti? Brandon, no te dejas de paja, Brandon Yo te quité 180 y no te muriste Porque toda la vida yo solo quité a él Joder Joder No, no quité nada Me disparaste, coño No fui, no quité nada No, es que luego te vas a una rata, ¿verdad? Oh, me mata la luna. Yo creo que me ha de matar. Bueno, la luna es porque yo estoy en el que es que. No, hombre. Que me llegan entre los dos, ¿verdad? Bro, yo creo que no te tiene un último tiro. No, bro, ¿qué no? ¿Cómo no? Y me mataste tú, más bien. Me mataste, hermano. Yo no tenía un solo tiro, bro. No, bro, entonces ¿cuándo te vas a caer para arriba? No, hombre. No, es que no, es que las ratas, ¿verdad? Nada más usan pura táctica, ¿verdad? Yo no, hombre. De hecho, tres escopetas. Uno, que no, que te quede ningún tiro. Una escopeta azul, mira, fíjate, con la... Contra la legendaria, man. Pero no tengo un tiro. Y aquí tiene... Si te voy a imponer a matar. Sí, 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 de Among Us, Ángel. Uy, está súper tocado el otro. Pues yo le quito toda la vida, más bien. Ya, yo sí. Ay, no. ¡Date la pinta! ¿Qué? 180. Lo vi, monstruo. Y a la lona ahí. No, porque a veces no me jala bien el Among Us, Ángel. ¿Con quién hablas, bro? ¿Eh? Pues con el chat, man. Estoy en directo. Ah, ya. ¡Para la lana! A mí no se le paga con ti. Se va a hacer nada. ¿De qué? No, no. No, no, no. ¡Dale otro! No pico. pero ese tiro, ese picazo fue de suerte porque a mí ese picazo fue de suerte ah, me pudo ah, me pudo ahora te voy a matar imposible que me ha deslado ese tiro no, me le pegué 20 como al pico yo que estoy haciendo, loco no le iba a pegar porque no tenía no hombre, es que el otro, verdad me deja todo el otro tocado luego el otro, verdad no, 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 no le quité 100 pero me quitó toda la vida un tiro con esas cosetas no puma los dos le pegué 198 yo la quité a 180 y me la robaste la quité a 180 pero no pudiste no 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 si brilla esa cosa madre mía, quiero que se llego lo de los locos por si la mía es azul, la tuya legendaria no no es que el otro es una puta rata no, loco pero van a estar más poca no no, pero digas que están no, porque siguen botándolas digas que jueguen bien no, pero me haces que vengan ahí no, pero me haces que vengan ahí no uy se vio como caí que voy ah, pero que ratón loco 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 estoy utilizando esto ah adiós papu oh ok ángel no, no tengo vida no, eres un ángel que lo robaste no, eres un ángel que lo robaste no, eres un ángel que lo robaste no, no estaba en tu cabeza y ninguna no, ni ningún disparo lo siento muerete a la vega Lalo, ¿cuánto traes el ping tu Lalo? tengo el ping en 200 bro ¿cuánto traes el ping tu? a 50 pero, pero, a 50 pero como tengo, pero el stream me da mucho lajo a 100, ahí está bien ya cuando haces el stream ya sale una X al lado uuuh por fin ya sale una x mira no hombre, el otro verdad No lo veo 200 de ping ¿Cuánto trae el ping? 1 No sé para qué coño Es raro Ah, nada se la creen No me creo 200 de ping No creo Oh, loco No, es que el otro También me empezó a dar Pero tengo el ping muy malo No sé si será que es el malo que tiene Muy malo o qué Ah, con que expreso a minús en la táctica ahora Ah, onto szelma Perdón, esto ya es una Puedes отдlet зал Pensé De verdad Del mediano La otra Lobe 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 Lo... Lobe 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 No, la pico, te quería matar Bro, difícil Estaba muy poca, yo estaba mucha vida como para matar a pico, estaba 3 picas Lo corrió, lo encuró No, pico Ay, joder, gran Lo quería matar a pico, pero no pude Bro, tu hermano quiere que gane, pico Que robó Es de que mata, men No dio eso por el espacio, pero eso que estoy con el directo Ay, hijo, a tu mamá me robó la kill Pero desde el blanco a la pan No, man, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué? Man, tienes un lag tremendo porque tú estás apuntándole al piso ¿Qué? Mira, me dejo de todo Y nada más con la escopeta morada ¿Vas a donde darle a escopeta morada? No, nada más Usted es legendario, todos estos Tengo hasta las casas moradas 200 para tu casa No, 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 no Ah, ¿cómo que no te dio el pico? ¿Cómo que no te dio el de este? Por fin lo maté a pico Por primera vez, yo como cuántas No, por primera vez, no Bueno, lo que llevamos jugando primera vez Venga, aceptarlo, no se esconda ¿Cuánto va a pegar a este lado? 110 200 200 ¡Hombre! Vamos, 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 que esto ha armado menú Muchísimo Yo no tengo armas a lo que tengo las peores ganas esta muy topazo que rata asquerosa y todos sus kits son robadas todos sus kills son robadas literal no dame que sin balas como no me mates y yo te mato no te mato no te mato me arrequé el ojo ahora con el suyo esperate no 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 esta es la clave para murgarse el ojo esta es la clave para murgarse el ojo me tiene miedo me tiene miedo me tiene miedo no brandon hijo de tu mamá Un gran bol Es verdad de... de comité De comité en ellos Ey, claro Volte la mentira también Claro No, el otro, ¿verdad? Ay, lo juro, porque ya dice Fue Brandon ¡Hombre, Brandon! ¡A uno de vida estaba! ¡A uno de vida estaba yo! No, es que los dos, ¿verdad? Entre los dos me llevan, ¿verdad? ¡No, bueno! Lo se pone, luego se pone a campear, man ¿Tú? ¡Oh, perdón! ¡Wow! ¡A los dos! ¡Mira, papá! Es que tu hermano se debe matar por ti Es lo que más hay menor ¡Júrame, júrame! ¡No! ¡No, madre, tu hermano le va a matar por ti ¡No! ¡Pero hermano, te deje matar! No se quitarle a loco Las todas las veces que se llama todo, adivina por qué Porque el duro tiene... ¡Nadie, que sin balas! ¡Nadie, que sin balas! ¡Man! ¡Man, no me lo distes en la cabeza! ¡Me lo distes en la pierna, man! ¡Eso ni en pedo fue 200! ¡No se mató! ¡Ese es vieja, güey! ¡S while! ¡Mátalo! Mátame el culo de... ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ah, no! Ok, suena, ¿no? Nada, entre los dos, ¿verdad?, entre los dos, ¿verdad? Doscientos, le pegué doscientos a los dos. No, Brandon... No, hombre, es que entre los dos, ¿verdad?, contra mí. Nada, los dos contra mí, a ver si pueden, a ver. Si usted es legendario, yo todo morado, man, yo todo morado, güey. Estoy celebrando. Bien, todo bien. Ah, nada. Ah, pero dejé subir, compa. ¿Me tiene tanto miedo o qué? Ayúdame. Ayúdame, Brandon. No, no, Brandon. No, 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 no. Nada, hombre, es que el otro espaldero, mal. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Nada, hombre, es que el otro espaldero mal. No, 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 no. No, no. Que me ando tapando, man Otro reti Ah, es que botó, ¿verdad? No sabes que está botando, ¿verdad? Matalo, matalo, matalo Cuidado, cuidao, que lo tienen ahí Cuidado, bro No, no pensé que tenían la mujer No, no pensé que tenían la mujer No, no pensé que tenía No, no pensé que tenía que ser Cuidado, cuidao, cuidao Ah, cuidao, cuidao Uh, ataca de ramo Uh, la situación, la situación Ah, no, ya se la situación Toma 200 pa' tu casa No No Este man me dejó un picazo No No Ya, lo iba a matar ahí Lo he dicho ¿Se supone que yo debería escapar? Ustedes andan subiendo como locos, man Cuidado 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 ¿Cuándo un escopetazo en el pecho que va a dar? Que hay 40 No, que rata Encerró Está encerró Igual usted, compa' Muerto uno Muerto otro No, no tengo No tengo No puedo cambiar de pistola No Dentro osgozano Pásame líder Pásame, líder, Brandon Yo también lo tengo malo Pásamelo, pásamelo a mí Ah, con qué ratón, ¿verdad? Ahí está, ya te lo puse Bueno, gracias, Brandon, por el empujón ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está ahí? ¿Rápido? ¿Otra pida? ¿Listo? Uhhh, ahí disparé ¿Listo? No hay pistola ¿Estás haciendo un spin? Sí Chega que va a ser cuatro horas de vida Estoy haciendo un spin Imagínate Te ha entrado la señal Te ha entrado un poco con los montes No, no tengo No, no tengo Uy No, supone que los dos eran contra mí ¿No que los dos contra mí? Sí, pero tu hermano no es buen dúo 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 Te digo, ven, ven conmigo ¿Ya lo hice? ¿Ya lo hice? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Yo no la reinicié Cuando le reinicié Kingdom 200 la rampa la pared no me deja Mira, mira, venga acá, venga acá, mira Aquí ahora mismo le estoy picando a la granja Man, ¿por qué no hay una bala que te está dando? Por lo mismo, mira, mira, no me vas a matar Porque eso es tranquilo Aquí mismo le estoy picando al de Al de poner pared Mira, tiene pin malo, mira, aquí se le creerá Pin malo mía, pin malo esto, eh, pin malo esto Pero tenía el pin malo, esto es verdad No tengo el pin malo, te estoy diciendo que a veces no me... Uy, esto es lo que dije Uy, loco, loco, sobrevive más, por el punto No, me he pagado 13 de vida yo Oh, sí, Ángel, voy a preguntar No, hombre, el hilo no se ha hecho con hilo a mí Yo no voy a hacer No, no, no Lujo, ve que me están disparando A cuánta vida te dejé, man Toma 200 pa' tu casa ¿Cómo se llama el directo? ¿Cómo crees que este barcista? ¿A mí, um, I might be a die? ¿Qué quiere? No sé Man, cuánta vida tienes Con esa spameada he debido quitarte todo el escudo, man Eh, pues si son ustedes dos contra mí, no No tú contra todos Ok, yo dos contra todos Bueno, pues, fácil Ah, qué paso 50 en la cabeza Ahí va, como que, como que el Daniel se puso traiga No, 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 no Yo nomás ando jugando de chile, yo nomás te digo eso No pares, yo, man Ajá No, el sniper no Puro sniper no, man Ah, con qué, botando Bueno, pues A tú me botas, yo boto todo No, como traspasé esta bala de todo Porque está el Porque el de ese estaba amarillo Porque el de ese estaba amarillo No, no, no No, no, no Ya vino tu hermano a meterse en esos cojos Ah, no, tú no puedes jugar normal No, 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 no No, no está super tocado y yo me quedo 12 bebidas mirada los señores jajajaja a ver pues vamos a ver otra isla pero esta vez que una casi igual a esa tocamos va a ser Botfight Botfight todo contra todo son Isis que tiene bastante material nada man es que a mi no me gusta a Botfight que tengan materiales asi que se gastan me gustan materiales infinitos para este es un Botfight porque el Botfight es chiquito obviamente pero es mejor materiales infinitos ya bro pero por esto se prensa eh rápido voy un poco automático fin 5 minutos dale mmm y por que no salió a 10 euros no 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 hay poco espacio no 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 tengo mucho lag tengo 800 de PIN y tu ya se queja man el sandwich no se queja con 200 man 800 tengo 800 obviamente tampoco es tan para tanto man no tu sabes lo que es jugar 800 de PIN es imposible es posible tendrán que ser los demás unos bots para que mate no 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 el me spameo el me fue super blanco yo fui el que te spamee no el me spameo por la parte verdad Fernando que fue el que le spameo si quieres ver el directo man no no yo no veo nada ni si no no ¿Qué? ¿Por qué no me quiso construir? ¿Cuántas horas de directo vas a hacer? Cuatro Ahorita ya voy pa' tres horas Creo que cada día voy a ser directo, eh Qué malo Se vino por detrás a la chapa que no lo escuchara Un niño loco Metí un colo Qué malo Me da ganas de coger el mal de colo Y jugá por el loco Se queda parado queso ahí Matándolo, Lalo Míralo, míralo, míralo Ya Lalo lo veo que está corriendo Míralo, míralo Porque si me meto Ah, no, son dos contra uno Ya eso es verdad Pues Lalo Le van Y si matan a Lalo Y puedo ir con tierra A Lalo 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 Tengo el trazo, tengo el pismap Hey, quiten el directo ¿Por qué o qué? No, o sea, que le baje volumen Ya, lo puedes seguir viendo Porque, o sea, se escuchan las voces Pero una pregunta ¿Por qué siempre los directos de Pay Tienen retraso? Tú le pones retraso a tu disco No, es que así son los de YouTube Tienen retraso No, todos no tienen que tener retraso Casi todos tienen Menos al Twitch Es que estoy peleando con el otro Luego el otro me viene No, Brandon, te fueras a ir quedado Tomar por saco, Brandon No, Brandon, escápate, escápate Que te escapas Que te escapas ¿Dónde te vengo? Que esto que no aporta Uy, lo maté Vale El que me ha ganado es gay Ah, spameando, ¿verdad? va a ver esta la muerte a la muerte no manes que apenas vengo luego lo que veo ya me están spamiendo solo que si me matabas eras gay si el es mi hermano tú no me conoces bien alguien desconocido o mi hermano no depende porque si tu hermano no vive contigo quien dijo eso no hay que ser hermano no hay que ser hermano no hay que ser hermano ahí voy a secretando nada mas para meter 200 eso que apenas me puede ganar con el culo es gui pero tu hermano ni apoyaba cuando me da tu hermano ok angel Se me cayó el control Bruno, si le metes 100 lo matas Si le metes 100 lo matas ¿Cuál es mi secreto para pegar 200? ¿Quién dijo que yo tenía un secreto para pegar 200? ¿Quién es este man? No, si el no, lo tienen que expulsar el pulso El vato hua bastante Juego a todos las 24 horas No, no me disparó la escopeta, no te lo juro Escusas La babacita de Pelín Oye, ¿Quién está cantando? Eh, eh, eh No, hombre, man ¿Quién es este man? No, es un amigo mío Tiene otro poco de copita en la ciudad ¿Y para qué se une? Entonces va a querer su amigo No, bro Dale, métetele, Brandon Así como me fameas a mí ¿Quién dijo que ahí está la lomba? 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 Vale, ese sí Vale, ese sí No, hombre No, ese güey se teletransportó ¿Cómo está ese? No hay ahí No, el otro es sapo, la verdad Bro, tengo que decirle Obviamente Ah, vale, pues si tú me matas Si tú me matas Yo le voy a decir Vale, pues Vale, pues Vamos a estar viendo Yo no me enojo Creo que tenemos una foto Obralo Dale, pues Dale, pues Dale, pues Dale, pues Vamos a estar viendo Me robó las curas No 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 Man Man, copyright, man No Es que eres Es que eres tonto Es que eres tonto No No, no, no Sí, tiene copyright, man El que tiene copyright es el Never Gone El Never Gone Ese es una canción Man, eso sí es una canción Ese es el Never Gone No, man, ya ni Ya ni voy a poder Man, no No Man, eso es copyright, man Eso es copyright, literal No Me puso a bailar Y aquí cuando baila Se dan otros dos diferentes Me dieron una copeta de carga Oiganla No, es que se puso a campear la rata, ¿verdad? Campeando, así me puede ganar No, estaba ahí Estaba ahí Matalo, pues Vamos a ver, no se curó, se curó Se curó el 200 Se fue pa' abajo, se fue pa' abajo Pa'l lado Se subió pa' arriba Está presumiendo edits Se va a editar la puerta Ahora pared, está editando todo Tarpicó Puso una puerta Escalera Piso, piso Escalera Tarpicó Ahora con el fusil Escalera 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 Está campeando Construyó, construyó Editó, editó Está campeando, eh Está campeando, vamos Buenísima, bro Buenísima Bro Tú viste cuando me quedó 200 No, verdad Estaba especial No, si lo vi ¿Cómo es que tú no lo viste pasar? ¿Cómo es que tú no lo viste pasar? ¿Tú cómo...? Obviamente sí, vi cuando me mandó O me están invitando el sándwich Ahorita vengo ¿Qué Node? Yo, Ubermón, en Pujón, en Pujón, en Pujón, en Pujón Elan postal concerné ¿Tú vistan a las c Firmen por qué seasonedías salen? Man estoy en directo Ya te invito, te invito No me maten, el que me mates es gay Yo también me uní el grupo de Sandy para ahorita invitarlo Ya lo invité No hombre, el que me ha spameo, el que me había spameado es Joto Estoy equivocado en este sonido No, yo no he perdido nada No güey, que... Diste que se spameó Bru, ahora por qué me dieron culo de buceo por mi madre Man, es que tú no sabes nada de copyright, verdad No, ese no fue copyright Man, canciones, canciones Canciones que tienen letra, melodía de todo Lalo Por favor ¿Qué me hizo ya del grupo? Para Ey, Lalo, cuando termine con un huerpo Te mando Lalo Listo que me eches toda la basura aquí Parame un ratito Para, vas a parar ¿Eh? No me importa, necesito que pares ¿Cuánto quieres? ¿Cuántos minutos quieres? ¿Eh? Aquí en el grupo de toda la basura No, aquí me dieron eso A Lalo Ey, entonces que vamos a jugar Vamos a jugar con el frío, caguada Ey, o Lalo Imagina lo que acabo de hacer, güey Le metí 10 dólares Pero ojalos metí al free, güey No, no se lo quise meter al forno Te invito, caguada Güey, ¿quién tiene ese relajo? ¿Cuál relajo? Güey, se escuchó un solo relajo Pero el ruido ¡Derek! Sí, el ruido, güey Es el Eric que salga de Netflix Es Lalo, un crío ¡Dalo! ¡Oh, Lalo! Lalo está haciendo acto Ah, sí, no es Lalo Yo a Soda Sí, oye, lo quiero a Soda, dije ¡Erik! Saliste de esa shit Oigan la voz de Lalo ¿Por qué ahora le habrá pasado el poble galón? Ya, no sé si lees ni a Mita ¿Ah? ¿Y quién es? ¿Ah? Es que pongo con eso ¿Ah? Ay, ajá ¿Iba? Está bueno Pero no mire nada ¡Mátese, pues, güey! ¡Mátese, pues, güey! Está grabando, Lalo Si wey Matalo Ani Que te mates Matalo Los dos man Ayah 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 Ayah